y ahora llega franzoya le pega una cepillada que ni te cuento tremendo, muy a destiempo y comete la falta llegará el penal para el equipo de ribogra ya marca el rumbo faraoni aquí está, le pegó gol 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 de Huracán, Paolo, el capitán Golds 28 minutos está ganando el globo 1 a 0 lo hizo Paolo, lo hizo Golds gana el globo, gana se viene otra vez también Quiroga el que se queda, Machuca, el que está el que siempre está, Sejiave gol de Golds de penal, está ganando Huracán 1 a 0 por el empate, el córner desperdute y está gol, Lunes gol 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 de Newell llegó el chaqueño el de resistencia llegó Núñez lo empata Newell lo empata el equipo de Sensini de Caosha cuando poco cuando poco y nada se podía hacer por abajo, por arriba Núñez 1 a 1, perfumo gol le pegará Toranzo busca pie no busca pie por arriba le pegará Toranzo por arriba, por arriba ahí está el tiro libre levantó Toranzo al centro gol Valborín gol 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 de Huracán gol de Huracán lo gana el equipo de Riboira 38 minutos aparece de cabeza Valborín y ahora y ahora lo gana el Globo 2 a 1